PAPA 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 Nunca pensé en dejar de rapear, es más No podría hacerlo, da igual boom, bap, trap, chifang Mientras pueda sentirlo Soy amante de las barras Soy el hip hop en sus facetas de principio a fin Lo llamo Dios porque me puso acá para contarlo Lo llamé a Dios y me tiró un beatbox para rapearlo Me llamé un Dios porque mi mente consiguió aceptarlo Te llamé a vos pa' que te inspires a intentar hacerlo Benditos sean amantes y activistas Artistas y letristas viviendo en la catombe Benditos sean los tambores del candombe La cultura, los abrazos y los gritos de protesta Me dijeron que no afloje con las rimas Yo no le afloje y hoy día la parto en las tarimas Varias caras sobre el mismo prisma Vivo en el ritmo del caos, en la calle está mi firma ¿Qué pasa niño? El mundo es crudo y así seguirá siendo aunque te hagas el pelotudo Hip hop para elevarte subconscientemente Lo doy todo por mi arte hasta que muera o me maten Ya acostumbrate del fondo a huevo y sin sponsor Nunca me apoyaron, no les interesa el hardcore Hay solo un capitán para este barco Como que una púa alcanza y sobra para interpretar el surco Que te la cuenten como quieran guachi Tu valor no es el cacheo, hippie hop y es sobra forchis No curto marcas ni sueño Versace Yo le doy mechas, salgo a fuego y me pico toda la cancha Mi firma tiene más flex que todos tus trappers favoritos Yo hago un álbum con tres piedras y dos palitos I'm a warrior from black, junglas de cemento Talento me sobra, la X está en mi distrito Voy a mi, desde que entendí que nadie lo hace así Que la unión es simple, la traición es fácil ¿Qué suceda? Mi freestyle está en la vereda En la ronda de algún cipher, entrada de la madrugada I got one shot and no chance to fail I got bars and a crowd saying, hell, yeah You don't know my style, it's a killing gun Give me a beat, ten minutes and the shit is done Your homies wanna feed with me, this with me, fuck with me Cause I'm the one who keep it real My warriors in the back knows the feel To be a girl in the land of the human being Check this shit, motherfucker De tanta autogestion, casi me convierto en hacker No es la ambición lo que me mantiene despierto Sino, las ganas de hacer esto y la tinta de un marker Yardintan la producción, metiendo el cúter Gamma's Toner en el micro, pongan manos en el aire En la tierra en que nací, que siga el baile Al compás del tamboril y un beatbox interminable Quisieron que fuese médico, ingeniero, técnico en computación Arquitecto, cualquier profesión, pero me dediqué al hip hop Y hoy me da su recompensa Casa en todos lados y protección ante la ofensa Quería resistencia, sumo la fuerza en la masa Dale un beat a mis colegas que te explican lo que pasa Río de la plata, muerto por las papereras La masonería al mando y sálvese quien pueda Todo lo que queda es organizar nuestro pueblo Quienes están al tanto de esto, saben de lo que hablo Mira alrededor y decime si no es cierto Dicen que su ley es Dios, pero los gobierna el diablo Salgo pa' la calle con la autoridad mirando Quieren controlar la droga porque la están traficando Yo soy libre en parte y sobre todo rapeando Le dedico el verso a mis hermanos escuchando Le dedico el verso a mis hermanas escuchando Pa' que el día que no esté en la tierra sigan luchando De mientras seguiré partiendo toda instrumental Aunque mire a otro lado toda la industria musical I'm a king of the underground, vivo para demostrar Que no se está perdido hasta que no llega al final Y el final es relativo, si no muere lo que escribo Aunque no me entiendan igual tengo mis motivos Poco respeto, salud para los nuestros Verdadero lo que narro siempre para el pueblo Pero nos falta unión, englomerado por la corrupción Mentiras sin falta de información Los medios son la venda, el sistema alimenta su falsedad Con poca edad supe ver la verdad Salí a la calle y vi como el hambre come hombres y mujeres Niños y viejos sin distinguir quién es Hay muerte, corrupción o superación de bienes Privatizan lo que a mi pueblo le pertenece Pero siempre llega la revolución Alzando los puños en pro a la liberación Mientras yo hago hip hop y me mantengo puro Sincero y buscando ser culto Solo lo que siente en mi mente me llevaré a la tumba con mis gestos Rest in peace por los que se fueron antes de lo supuesto Prometí ser constante por el amor al under Por la familia y los pibes soy perseverante Visionario proletario del barrio Donde crecieron tantos guachos arruinados por la vida A veces pienso en eso y solo me genera ira Pero me calmo y busco encontrar mi salida Quien come callao come dos veces Está sabido Yo dejé mi nido Pero vuelvo cada tanto a recordar De donde he salido Intentamos dejar Intentamos dejar Intentamos dejar un mensaje en la razón De cada ser humano que escucha nuestros versos La clave para hacer las cosas es con amor Demostrando lealtad Consiguiendo inspiración Nada viene de arriba Eso ya se sabe Poniendo el lomo a esto aunque se me desgarre Debo esforzarme Ser mejor persona En esta jungla de cemento Te quieren ver en la lona No le des el gusto Sácate la venda de los ojos Pa' poder llegar al punto De la autocrítica De la empatía mutua Ponete en el lugar del que la vive Desde cerca parcero mío Guardé silencio Si no respetas No aceptamos tibios ni fecas Ante todo somos reales El tiempo luego afremia Y la calle te enseña No te descuides Cocodrilo que se duerme Se convierte en cartera O así decía el dicho Pero de dichos a los hechos Se separan por un trecho abismal Lucho porque todos los míos Tengan techo y pa' papear Para que mis sobrinitos Nunca pasen hambre Pa' que de ninguna piba Se vuelva a derramar sangre Pa' que Latinoamérica Se empodere a lo grande Somos unos pibes Salidos del anden Pero tenemos más Para contarte Ya Pa' que de ninguna piba Se vuelva a derramar sangre Pa' que Latinoamérica Se empodere a lo grande Somos unos pibes Salidos del anden Pero tenemos más para contarte Pa' que Latinoamérica Pa' que Latinoamérica Pa' que Latinoamérica Pa' que Latinoamérica Saúl en la calle ¡Suscríbete al canal! 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 Dos cria, da rua que esclareceu A rua escura, hip hop, luz que guía no breu Solamente somos polvo en el viento No tengo miedo, ya llevo un tiempo metido en esto de hablar así Papo recto, un flow selecto, hip hop forever, vida de MC Sigo intacto a pesar de golpes, de todas formas así aprendí Vivo de esto, con poca cosa, comparto el resto, no me vendí Fuerza latina, mi sangre arde, aún no es tarde si estoy aquí Toda mi energía es pa' mis hermanas y pa' mis hermanos de cualquier país La tierra es nuestra pa' cultivarla, pa' trabajarla, pa' ser feliz Los rati nos quieren quietito y callao' y no tienen chance conmigo, party Nah, man, lo hago por toda la family Soy responsable de todos mis actos, mi voluntad como la de un jedi Tengo la ability pa' sobrevivir, para resistir cuando todo es guerra Mi paz interna, mi cel avi, ya sabés que sí Me pío y se curte en el sol del sur, warrior de luz, jardín produce Un groove moleque y el sol de un blues, un riff de tosh, Babylon by bus Limpio heridas, me saco el bus, lo convierto en mus Vuelvo a cero, hablo con Jesús, le tiro un beat y se tira un freestyle Y colgado en la cunz Yo soy el hijo de Dios, mi Dios es Hip-Hop y yo soy vos Y vos sos yo y mi voz es tuya y vos sos mi dos Estamos juntos, camino y juntos, lo mejor en pos De darlo todo cuando sea el momento oportuno de alzar la voz Pa' gritar en hoy, ir más o en hoy, ir más o en hoy Yo soy el hijo de Dios, mi Dios es Hip-Hop y yo soy vos Y vos sos yo y mi voz es tuya y vos sos mi dos Estamos juntos, camino y juntos, lo mejor en pos De darlo todo cuando sea el momento oportuno de alzar la voz Pa' gritar en hoy, ir más o en hoy, ir más o en hoy Irmão en hoy, soltando a voz, o som da pós também do momento Passado o peso, um trisco o verso, rasgando o verbo no espaço o tempo Não só lamento, mas siga atento, me sinta salvo A arte é sim, traz livramento, ensinamento que é necessário pra resistir Força latina, missão mil grau, com os meus irmãos vou além do fim Expandindo o mapa, além das fronteiras, é o Hip-Hop, sendo infinit Remana fi, vem me ouvir, que a força que está em nós Chega em ti, pra persistir, pra frente, que se vai assim que é Mantendo a fé, se tu lutas, tu conquistas Se persisto, sei que vingar, é o impulso, na subida Levantei após a queda, pra plantar em ti um sorriso Trouxe lágrimas da guerra, pra regar seu paraíso Se inspira, disser do que vivo, pulso, peito de fronte a morte Com outro tiro, minha rima é colete, nas ideias criamos suporte Nós é rua, verdade nua e crua, contra a justiça injusta Que nos curta, nos tranca, nos querem ver na bala Rua, verdade nua e crua, contra a justiça injusta Que nos curta, nos tranca, nos querem ver na bala Para, nos querem ver na bala Para, para, nos querem ver na bala Para, nos querem ver na bala Para, nos querem ver na bala ¡Suscríbete! 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 Acércate que te paso el pique Hablemos bajo las estrellas sobre un beat del troque La gente ansiosa se pregunta ¿Por qué? Será porque así sale como instinto en animales Librate de tus males Contáselo a tus pares Decirles que en el fondo al final todos somos iguales Queda igual de donde vengas Si no a donde apuntes Contales que la plata no compra los ideales Que el todo es perfecto y todo son causalidades Puede que sientas algo extraño cuando hablas Tal vez es la empatía de tu Dios calmando al diablo No queda mucho Saca lo que tengas Ya sea un beat, un acorde, un ritmo en las congas Hagas lo que hagas No te olvides de tus musas De tu barrio, de tu familia De tus inicios, de tus colegas No hay excusa El mundo espera tus caricias Vos, dale las gracias Y fluí, sentí la gracia Yo, no tengo mucho Pero tengo esta sustancia Que la llamo mi demencia El rap de mi conciencia Paciencia El tiempo pone las cosas en su cauce Cuando te satures Respira y date un pause Lo hacemos original Desde chiquito, no descanse Mi música es un trance Que te saca los disfraces Yo quiero incentivarte Y que te inspires con mis frases Hay alguien ahí fuera Procurando lo que haces Y viceversa Abrazo enorme Inmensa fuerza ¿Qué es lo que haces? 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 Gracias por ver el video